¿Qué tal, Nación Alba? Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado agitando a los fans de Cololina. Un hombre del que se está hablando mucho, y sabemos que tenéis muchas opiniones al respecto. Te lo contamos todo. Antes que nada, no olvides darle me gusta a este vídeo, y si no quieres perderte ningún contenido sobre Colo Colo, suscríbete ahora al canal. Esta mañana tomó por sorpresa a todos la noticia de que un jugador que actualmente se encuentra sin club había manifestado su deseo de jugar por Colo Colo. En una transmisión en Twitch, Fabiano Orellana, jugador que se ha mostrado disponible para vestir nuestra capa, sorprendió a todos. Manifestó su deseo de jugar por Colo Colo, lo que generó mucha expectación. Su último club fue Universidad Católica el año pasado, pero dijo que se estaba preparando físicamente y que vendría gratis a Colo Colo, sin costo para nuestro equipo. Sin embargo, uno de los históricos de nuestro equipo, Edio Inostrosa, compartió su opinión sobre la posible llegada de Orellana. Según él, a pesar de la valiosa trayectoria del jugador, la situación actual de Colo Colo no es la ideal para hacer experimentos. Cree que se necesitan refuerzos más acordes a las necesidades actuales del equipo. Inostrosa, experimentado y ligado al periodo victorioso de Colo Colo en la Libertadores de 1991, es enfático en su postura. Sostiene que buscar soluciones temporales no es el camino y que el club necesita refuerzos consistentes para enfrentar los desafíos que se avecinan. Gustavo Quinteros ya quiso ficharlo en 2021, para reemplazar a Martín Rodríguez, quien se fue ese año. En este punto, es importante que nos cuenten sus opiniones, hinchas de Colo Colo. ¿Qué opinan de la posible llegada de Fabián Orellana? Queremos leer sus comentarios y saber qué esperan. Me despido y sigan atentos aquí en el canal, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún detalle de este importante momento para nuestro querido cacique.